Investigadas 50 personas por maltrato y abandono animal, la Guardia Civil ha realizado más de 200 inspecciones y se han intervenido 316 animales, entre ellos algunos con numerosas heridas y enfermedades como la sarna, transmitible a las personas. La mayoría de los animales rescatados son perros y caballos que han sido entregados a distintas asociaciones y protectoras. Los agentes del SEPRONA han interpuesto más de 580 infracciones administrativas relacionadas sobre todo con el bienestar animal. Entre los investigados hay dos veterinarios por operar a un caballo sin suficiente anestesia y sin el material adecuado.